¿Cuál fue el primer Sonic en 3D? Seguro que muchos estáis pensando en juegos como Sonic 3D Blast o directamente Sonic Adventure. ¿Pero fueron los primeros? No, lo cierto es que no. Y hoy vamos a ver dónde comentó este cambio. ¿Listos? Pues venga, que empezamos. El primer Sonic en 3D visto en un videojuego fue en 1995 gracias al juego de lucha Fighting Vipers. Un juego de lucha que nos recuerda a otro parecido del propio Irizo, ¿verdad? Pues esto tiene una explicación, pero antes vamos a ver por qué este juego tiene a Sonic. Regularmente no se puede desbloquear a Sonic en este juego, pero existe dentro del código. AM2 desarrolló este juego para recreativas, el cual tiene 8 personajes disponibles. Más uno extra cuando te completas lo que viene siendo lo que te pide el juego. Pero lo cierto es que existe una décima casilla, que es inaccesible dentro de la matriz del juego que te permite jugar con Sonic. Y si el otro jugador también lo selecciona, la skin cambia a Tails. Este fue el primer Sonic en 3D visto en un videojuego. Pero no quiero dejar el video aquí, así que vamos a ver cómo evolucionó todo esto. En 1996 tuvimos varios lanzamientos con el Sonic en 3D. Al descubrir la gente que Sonic existía dentro de Fighting Vipers, Sega encargó a AM2 a hacer un juego de peleas de Sonic para recreativas. Y ese es Sonic the Fighters. Un juego de peleas en el cual pues jugamos con Sonic, sus amigos y enemigos, incluso nuevos personajes. ¿Sabéis qué es lo gracioso de este juego? Que tiene 8 esmeraldas, no 7. ¿Tiene sentido? Pues no. ¿Queréis oír algo curioso? En Sonic the Fighters podemos jugar con Honey the Cat. Un nuevo personaje que ha aparecido única y exclusivamente en este videojuego. Curiosamente este personaje es del propio Fighting Vipers. Y como digo, Sonic the Fighters es similar al propio Fighting Vipers. Y eso es porque el propio Sonic the Fighters está construido encima del otro juego. Esta fue la primera apariencia de Sonic en 3D en uno de sus videojuegos. Pero la cosa no acababa ahí. Preparaos que se viene marabunta de juegos raros. Ese año se lanzó Sonic 3D Blast, un juego que se supone que era 3D, ya que utilizaba modelos pre-renderizados. Algo que también vimos en esas mismas fechas con Sonic Blast de Game Gear. Que de ese juego... no quiero hablar demasiado. Bastante hable en este video que tenéis arriba a la derecha. Volviendo con 3D Blast, la cosa es que en Mega Drive no era 3D. Porque simulaba que lo era, pero realmente no. Simplemente utilizaba esta vista isométrica y los modelos, como he dicho antes, pre-renderizados. Es en Sega Saturn donde el juego brilla en ese aspecto. Ya que, si bien el juego normal es igual que el de Mega Drive, las escenas y las fases especiales son en puro 3D. Fijaos en esto, es como un remake de las fases especiales de Sonic 2. Y sinceramente, una de mis favoritas. Como dato curioso, también hay una versión de Sonic 3D Blast en PC. El cual es casi idéntico al de Sega Saturn, por lo menos en efectos y demás. Se parece más a la de Saturn que a la de Mega Drive. Pero las fases especiales... Ya... Sí, son 3D, pero... Bueno, creo que podéis verlo con vuestros propios ojos. No tengo nada más que comentar. ¡Seguimos! Sonic 3D Blast se lanzó en noviembre de 1996. Pero, ¿sabéis que se lanzó también en esas fechas? Pues sí, damas y caballeros. ¡Christmas Nights! Un DLC de Nights into Dreams con temática navideña. El cual venía con varios extras. Entre ellos, poder jugar con el propio Sonic en uno de los niveles. ¿Y quién es Nights? Bueno, otra franquicia del Sonic Team. Y mi segunda favorita de toda Sega. Nights y Sonic han tenido muchas colaboraciones con los años. Si queréis ver todas las colaboraciones que ha tenido Nights con Sonic, os dejo arriba a la derecha un vídeo donde hablo sobre todo eso. Algo que creo que merece la pena destacar es que en 1996 también iba a lanzarse Sonic Extreme. El que sería el gran salto a las 3D de Sonic el erizo. Pero fue cancelado. Luego sus modelos fueron utilizados para el juego educativo de Sonic. Y sí, hablo de Sonic Schoolhouse. ¡Qué mal rollo de juego! El desarrollo de Sonic Extreme fue terrible. Casi le cuesta la vida a uno de sus trabajadores. En serio, arriba a la derecha os dejo un vídeo donde hablo de ello. Y finalmente pasamos a 1997. Donde siguieron llegando Sonics a Sega Saturn. Hablemos de Sonic R. Un videojuego de carreras de Sonic la más de chulo. En el cual, a diferencia de Sonic Drift que iba en coche. Aquí Sonic y sus amigos corrían con los pies. Bueno, menos Amy. Que ella decidió pues seguir con los coches. Amy, en serio, haces cosas muy raras. Y hablando de Sonic R. Aquí fue donde nació cierto peluche siniestro de la franquicia. Fue desarrollado por Traveler Stales. La misma empresa que desarrolló Sonic 3 The Blast. Y ya que estamos hablando de curiosidades. Sonic R iba a ser un juego de coches anteriormente. No tenía nada que ver con Sonic. Cómo ha cambiado la cosa, eh. Y luego, ese mismo año. Llegó Sonic Jam. Un juego recopilatorio de Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 y Sonic Knuckles. Con nuevos modos y montones de extras. Pero lo importante aquí es hablar del Sonic Wall. Un pequeño sandbox donde podíamos ver artworks, trailers y hacer misiones en un entorno 3D. Y ¿sabéis qué? Aquí fue donde el Sonic Team vio algo. Pero Sonic Jam es la beta de Sonic Adventure. No, no lo es. En serio, no sé de dónde saca la gente eso. Es pura mentira. El concepto de mover a Sonic como en Sonic Wall. Sí se pasó a Sonic Adventure. Incluso al principio, este juego se veía así. Con estos modelos poligonales. Pero para todo lo que querían hacer. La Saturn no podía correrlo. Así que antes de empezar su desarrollo, crearon la Dreamcast. Y parece poca cosa desarrollar otra consola. Pero ¿sabéis qué? La Dreamcast nació exclusivamente para crear Sonic Adventure. Fue un sistema que se creó a partir de dicho juego. Para que pudiese correr libremente y sin ningún tipo de problema. Y ahí, damas y caballeros, es donde finalmente Sonic dio un salto a las 3D. Y que a día de hoy, es uno de los juegos más queridos por los fans. Así que sí, así empezó nuestro joven erizo con el 3D. Unas veces acertó y otras no tanto. Pero a mí me parece súper interesante. Igualmente me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema. Así que abajo en los comentarios estaré leyéndoos. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. Hay un botón muy guay abajo que se llama suscribirse. Puedes pulsarlo y así te notificará de todos los vídeos que haga. Pero bueno, yo lo dejaría por aquí. Así que nada chicos. Sergi and Sega Sonic se despide. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.